¿A dónde va esta ciudad? Dicen que se va a pagar ¿De qué quedó del sueño aquel? ¿Quién va a ser rey de esta soledad? Un pueblo de gozosos Buscando ser la oscuridad A estos hombres tristes Sí, por favor, no dejen de amar Por acá no pasará El hambre que tu sueño robó Simplemente imagina Un alegre no es infierno Futuros y pasados Te roban el presente Un mundo sin sopajas Y a qué hora vuelve la luz Ya no es unomnio Yo, yo, yo ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!